Para los amigos de lo que pasó hoy, un amigo de la casa, un dirigente que solamente, con solamente mencionarlo, sabemos su larga trayectoria en lo que es el baloncesto, aquí en Santiago lo conocemos también, pero ahora estamos aquí con lo que es la victoria tan importante del club CDP, David. Bueno, sí, gracias a Dios tuvimos la victoria, la número 5 del torneo, empatamos la primera posición, creo que ya estamos a punto de un partido para lograr la clasificación, fue un juego que fue muy fácil, dominado por nosotros, los primeros tres cuartos, pero vino una relación de ellos en el último cuarto que nos dio mucho problema y gracias a Dios pudimos conseguir la victoria. Los primeros dos cuartos, una victoria bastante amplia durante el partido, como bien dijiste, después de la pausa, de la primera pausa, ¿cuál fue la estrategia que tú utilizaste para mantener esa ventaja durante todo el partido? Bueno, tratamos de seguir jugando la buena defensa que estábamos jugando, yo le decía a los muchachos que no podíamos confiarnos, ya que esta es una liga que en cualquier abrir y cerrar de ojos te sacan 10 puntos, así ellos lo hicieron, pero gracias a Dios pudimos en los momentos finales remontar y salir con la victoria. Vimos que en el primer cuarto, Adri de León se tuvo una caída y se le vio como si se hubiese lesionado en ese momento, ¿qué pensó David? Bueno, imagínate, el juego estaba 0 a 0 empezando y nuestro armador titular que sufrió una lesión es algo muy difícil, pero gracias a Dios el cuerpo médico hizo su trabajo, volvió a juego, hizo su trabajo como siempre lo ha hecho en todos los partidos. ¿El CDP tiene alguna estrategia diferente o va a continuar con la misma, le hace falta algún refuerzo, algún jugador o va a seguir con el mismo plantel? Hasta ahora mismo pensamos seguir con el mismo grupo, ya que tenemos un buen plantel, lo que tenemos es que acoplarnos más como equipo y tratar de ir mejorando cada día más. Por último, un saludo muy especial a las fanaticas de lo que pasó hoy y a los mismos que siguen en el CDP. Bueno, a todos los fanáticos, gracias por apoyarnos y que sigan contando con nosotros en este torneo, que daremos mucha agua de beber. Gracias, David. Gracias. No te vayas, te voy a dar una cucha.